El Apombo Compadre sin una iguana, el arroyo se secó y por eso la sabana, el arroyo se secó y... Una tradición de aquí de Veracruz. Bueno, esta vez quisiera iniciar yo. ¿Por qué lo hacemos? Porque finalmente, tú ya lo has dicho, es una tradición, ¿no? Las tradiciones son preciosas, por donde quiera que las veas son preciosas, es cultura, porque finalmente, atrás de todo esto, hay una cultura, hay un antecedente, hay una historia que nos respalda sobre esto. Y yo estoy muy contenta porque también mi hijo tiene dos opciones, o lo hace o no lo hace, ¿no? Entonces, a él le gusta. Y si a él le gusta, pues nosotros, no es que nos quede de otra por apoyarlos, a nosotros nos encanta estar siempre detrás de él, apoyándolo en ambas partes. También, como tiene este antecedente de, como ya platicamos en Almolonga, tiene la opción de también decidir o uno u otro, pero a él también le gustan ambos espacios. Y nosotros encantados de primero uno, apenas estamos terminando uno, cuando ya hay que hacer otras cosas, porque son dos comunidades tan cerca, porque estamos a diez minutos de distancia, pero las tradiciones son aparentemente muy parecidas, pero son tan distintas a la vez. O sea, es distinto el penacho, son distintas las máscaras, es distinto el traje, son distintas las botas, el cascabel, vamos, son dos cosas distintas. No podría usar lo mismo aquí que en Almolonga, ¿no? Entonces, mientras a mi hijo le gusta, nosotros estaríamos ahí, siempre detrás de él, siempre apoyándole y pues siempre reforzando esta parte de la cultura, sobre todo favoreciendo porque él es el futuro de nuestros pueblos. Y le vamos a seguir inculcando esa parte y encantados de que a él le guste. Bueno, pues en la pregunta que nos acabas de hacer, de parte de mi espacía, te lo comentó ella, de parte mía, pues a mí me da gusto porque es una tradición que a mi papá le gustaba, le sigue gustando, él me contó que a mi abuelito también le gustaba, a mí también me súper encanta, y pues cuando era niño no sabía si a él le va a gustar o no, porque tengo muchos amigos que pues no les gusta ni siquiera ni acercarse a ver o algunos que nada más van a asomar saber y ya, pero pues a él le gustó, le gusta aquí, le gusta en Almolonga y luego nos invitan a otros lugares a ir a representar el pueblo o un evento o algo y lo apoyamos, lo llevamos. Y es bonito porque las tradiciones en los pueblos son los que los mantienen un poquito más alegres, fuera de sus personas y las tradiciones, lo que lo hace revivir un poquito más. Hay veces que ni dormimos haciéndole sus preparativos a él y nosotros, a mí me gusta, pero primero su traje de él, su máscara, su penacho y ya después lo mismo, pero primero él, para que él esté más cómodo, o sea, y yo si un día no pude porque no me dio tiempo, pues que vaya él, que no se pierda la tradición y apoyarlo hasta lo que más pueda. Ahora, ¿cómo se preparan ustedes? ¿Con cuánto tiempo? ¿Qué es lo que hacen? En cuestión de la máscara, del atuendo, ¿ustedes lo realizan? ¿Lo compran? ¿A quién? ¿Cómo hacen? ¿Con cuánto tiempo lo hacen? ¿Y qué es lo que hacen para prepararse para esta festividad? Pues, primero, saber la fecha en la que va a hacer el carnaval, preguntarle a él si quiere otro disfraz nuevo, y él nos dice que quiere otro disfraz nuevo o quiere el mismo, pues ya tendríamos que ver la opción de que si quiere un nuevo, pues vamos a la ciudad, lo llevamos, él escoge su tela, qué tela le gusta y todo. En el caso de carnaval de aquí de Alto de Tío Diego, mi mamá es la que nos hace los trajes a mí y a él, entonces ya nada más le traemos la tela y se la dejamos que lo haga. Y a mi esposa, bueno, junto con mi esposa, y él vamos a la papelería a comprar el papel para hacer el penacho, y lo empezamos a elaborar más o menos como unas dos semanas antes. Igual él es el que escoge los colores de sus flores del penacho, y máscaras, ahorita tenemos algunas por ahí, pero pues ya quiere otras nuevas para el otro año, y ya las pedimos, pero van a ser para el otro año. En eso, igual, sus botitas que él trae, pues si todavía le quedan, porque él está creciendo, y hay veces que ya las dejó y hay que estar al pendiente de que si ya no le quedan, ir por unas nuevas. Así es como empezamos a preparar. Sí, como comenta mi esposo, finalmente siempre es al gusto de nuestro hijo, ¿no? Compartimos esa parte. Yo he aprendido mucho de esta parte de acá de Tío Diego porque yo no sabía elaborar las flores. Hace todavía dos años, sí comprábamos las flores, llevábamos para que nos hicieran el gorro, y personas que se dedican aquí a hacerlo, no los elaboraban porque yo no lo sabía hacer, ¿no? Y luego por los tiempos del trabajo y demás, pues preferiríamos que alguien más nos los hiciera. Pero ya desde el año pasado nos dimos la tarea de, pues, aprender, porque decíamos, pues, es importante, porque esto es cada año, ¿no? O cada ratito, o si vamos a un evento, o si vamos a realizar esto, pues, vamos a aprender. Y a mí me gusta, me gusta hacerlos. Entonces, según yo, por mis habilidades del trabajo, debo aprender a hacer bien las cosas. Entonces, Orlando pidió a su mamá que le enseñara cómo hacerlas. Tomamos nuestra clase muestra y nos dedicamos a hacer ya también, este, le pusimos un poquito más de empeño a esas partes. Y ya desde el año pasado nosotros estamos elaborando tanto el gorro de aquí como el gorro de Almolonga. Y nosotros hacemos las flores. Los vestuarios igual los hace, los de Tío Diego los hace su abuelita de aquí y los de Almolonga los hace su abuelita de allá. Entonces, en esa parte, pues, no tenemos como ese gasto como extra en las costureras. Pero, este, ya nada más como que vamos comprando los accesorios que le van haciendo falta y ya vamos complementando con esas partes. Y de máscaras, como dice, ahorita se han usado las mismas que hay de Orlando cuando eran chicos, cuando era pequeños, las que tiene su abuelito de acá. Pero ya él también quiere, pues, como unos nuevos modelos, ¿no? Entonces, ya también ya se mandaron a hacer. Y se mandaron a hacer para el próximo año por el hecho de que también, este, por los tiempos también los señores que las elaboran, pues, ya no les daba tiempo de tenerlas para estas fechas. Y dos, porque, pues, apenas se decidió que quiere otra máscara. Entonces, ya será para el siguiente año mientras que se le vaya secando para que no le pese tanto, ¿no? Ok. Ya casi para finalizar. Dos cosas. Una, ya me hablaron de cómo lo hacen, cómo se preparan el tiempo, pero hablando de lleno de la danza, por ejemplo, cómo lo pasan, cómo lo aprende su hijo. ¿Quién le enseña? No sé, quizá también ya él ya lo traiga. Nada más como que le dan el empujoncito. ¿Cómo hacen eso? Fíjate que en eso yo sí tengo mucho que decir porque a mí siempre desde niña me ha gustado la danza de Tío Diego, lo que los caracteriza, que es el violín, ¿no? Esa parte a mí siempre me ha gustado mucho. Yo no lo sé hacer. Orlando lo sabe hacer. Y yo siempre le decía a Orlando, bueno, enséñale a Arturo para que él lo haga, para que él lo aprenda a hacer bien, porque hay muchos también que están en el zapateado, pero ves que no es el ritmo, ¿no? Y yo siempre he admirado esa parte de los muchachos de Tío Diego que todos, todos ya lo traen, pero bien, hacen su danza parejita, ya saben en qué momento van a parar, en qué momento continúan, en qué momento gritan si tú quieres. No sé, son cosas que ellos ya como comunidad lo tienen. Entonces yo siempre le insistí a Orlando, enséñale a Arturo que él aprenda a hacer las cosas y que las aprenda a hacer bien. Y no necesitó, creo yo, mucho tiempo para hacerlo. Solamente le decía, este paso es así. Y él viendo videos de que veníamos y grabábamos, lo aprendió como innato. Me explico como si él ya lo supiera hacer desde chiquito y realmente así, como hacerlo, lo empezó a hacer apenas este año. Porque los años pasados venía un ratito y se disfrazaba y demás, pero no estaba como tan lleno como este año, que desde el carnaval ha venido los cuatro días, ahorita ya es el tercero y todavía quiere seguir más. Entonces yo creo que esa parte de la familia ya lo trae, como que ya, y más que le gusta, entonces lo hace y lo hace con mucho gusto. Pues sí, como lo comentó, siempre me pidió que le enseñara yo el tipo de danza de zapateo de aquí del pueblo. Siempre me había dicho a ella que le gustaba demasiado. Y yo le dije, digo, sí, sí le voy a enseñar. Pero, digo, necesito que primero le guste, que le llame la atención, porque tengo muchos amigos de aquí del pueblo que no saben hacerlo. Y no les gusta la danza de zapateo, les gusta ir después cuando cambia la música a banda sinolense. Cuando Arturo me dijo que él quería aprender a hacerlo, que porque le gustaba, digo, ahora sí. Le enseñé dos, tres, lo básico. Primero se lo enseñé a lo básico, medio agarró el paso. Cuando ya estaba aprendiendo le dije, vamos, ahora sí que viene el carnaval. Digo, porque tienes que estar ahí adentro, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, y te naces de adentro. No es algo que nada más porque sí y ya no. Yo he visto muchas danzas en otros lugares, en Jalapa y Jaroche y todo así, y lo aprenden. Pero lo vives aquí adentro en el carnaval y es diferente. Te sale la corazonada, te salen ganas de pegarle más duro al piso porque cansa. O sea, de los pies de tres días de zapateado, son cinco horas diarias de zapateado. Cansa bastante y a veces la gente, ¿cómo la hacen? Digo, pues estás ahí y ya vas a terminar el zapateado y ya ves que se van ahí. Le pides otra al señor, aunque los pies te dueran. Tú quieres otra, quieres otra. Y hoy me tocó verlo en mi hijo. Que ya se iban diciendo, no, papá, van a tocar otra, van a tocar otra. Y estaba yo con el ahí zapateando al lado que nos disfrazamos hoy los dos y lo oí que hasta gritaba, se emocionaba y dije, ahí es cuando él ya aprendió. Cuando ya le gustó, cuando está de lleno. Ya no tiene que ver, ya no ves, nada más escuchas el sonido de la música y lo logras. Y después, si quieres tener música o no, ya tu zapateado te sale. Te sale de, sin que escuches nada. Pero primero te tiene que gustar, lo tienes que disfrutar y vivirlo. Y él a eso le pasó. Él pasó al siguiente nivel. Podría yo decir que está listo. Está listo. Y no es fácil. Les digo que hay amigos que tengo, grandes de mi edad, que aún no pueden. No sé si de plano, como estábamos comentando, lo traes en la sangre o no te gusta como tal. Pero a él le gustó y todo. Y a mí en personal, si me preguntas qué me gusta más del carnaval de aquí de Tideo, es el zapateado. De ir a bailar bandas sinolenses, cualquiera lo puede hacer. Nada más se dice brincotear, divertirte, igual tienes que tener ganas. Pero el zapateado es otra cosa. Y yo le he preguntado a él qué le gusta más y igual me dice que el zapateado. Y para todos aquellos que quisieran venir, adelante y que lo prueben. Y al que le va a gustar, me va a decir, quiero más zapateado. Porque hay amigos de afuera que vienen y dicen, el zapateado es otra cosa, es otro nivel. Entonces, qué bonito es que no se pierda la tradición y a mí me da mucho gusto que a mi hijo le haya gustado. Y esa parte le gustó. Que eso es lo que nos caracteriza de otros carnavales, la danza del zapateado. Ya para finalizar, a mí me gustaría terminar primero contigo. Y también ya al... También obviamente con ustedes, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo te sientes? Para ti, la... ¿Cómo te sientes, este... ¿Qué te apoyan tus papás en esta tradición? ¿Qué sientes? Me siento como bien. Para mí, este... Me gusta que me apoyen porque... Yo ahorita, chiquito, yo no puedo hacer las cosas solo. No puedo. Así que me tienen que apoyar y, pues, me gusta. Para que... Porque si no me apoyan no me puedo venir a disfrazar aquí. Así que... Me gusta que me apoyen. Oye, ¿y lo disfrutas? Sí, lo disfruto mucho. ¿Qué sientes cuando estás zapateando? Siento la diversión que se hace. Que... Lleva... Más de... Muchos años. Que... Que siento la energía que se siente. La siento en mi cuerpo. ¿Vas a hacerlo por mucho tiempo o... O mañana ya no vas... Dices, ya no quiero hacerlo. Ya mañana ya no... Ya no voy a salir. O hasta que tengas la edad de tu papá vas a hacerlo. Yo pienso que hasta que tenga la edad de mi papá lo voy a hacer. Y si en un futuro tú tuvieras hijos ¿también le pasarías esta tradición a tus hijos? Sí, también se le pasaría. ¿Le vas a enseñar el zapateado? Sí. ¿Y cómo vestirse y cómo hacer todo esto? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Termino con ustedes? Claro. La pregunta era tus emociones. ¿Qué sientes tu emoción al ver a tu niño? Incluso me decías que danzabas, ¿no? Sí. En la almolonga. Ya sabes qué es lo que se siente, ¿no? Sí, claro. O sea, yo no sé porque lo que yo sé de que siempre pregunto qué es lo que sienten es este... No lo puedo sentir, ¿no? Yo no... A mí si me preguntaban ¿qué sientes al grabar? ¿Qué sientes al tomar fotos? Yo diría que es muchas veces transmitir un sentimiento una emoción que estoy yo sintiendo en ese momento el tomar las fotos de ellos transmitir el colorido transmitir un montón de cosas a través de mi fotografía y de mi video. Pero ustedes como danzantes como papás de un niño que está empezando en esta tradición obviamente deben de sentir mucho orgullo, ¿no? Y mucha satisfacción al ver que su retoño lo hace, ¿no? Pero más allá de eso ¿cuáles son los sentimientos? ¿Las emociones que ustedes sienten cuando están viendo a su niño que quizá también se recuerdan algo que ustedes vivieron? ¿Qué sé yo, no? ¿Qué es lo que pasa en ustedes corporalmente y emocionalmente? Pues realmente primero el nervio, ¿no? Desde que te estás preparando el nervio y la sensación que va a llegar algo que sabes que vas a disfrutar, ¿no? Porque es algo que estás disfrutando es algo que obviamente te da felicidad y transmites felicidad, ¿no? Porque es eso yo no he visto a gente enojada en el carnaval ni triste entonces yo siempre he creído que es es una es una fiesta de felicidad donde sientes y la transmites ¿no? Entonces pues como como papá de como mamá pues yo estoy muy 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 orgullosa muy orgullosa de Arturo cuando lo veo siento que soy yo la que está danzando cuando alguien me lo empuja siento que a mí me dieron el empujón ¿no? Pero es parte de ¿no? A veces viene mamá me empujaron mi amor es parte del asunto mamá me pisaron mi amor ni modo ¿no? Pero no viene enojado no viene molesto no viene ni triste ni mucho menos o sea él también ha estado aprendiendo ese tipo de porque son otras emociones también son parte son parte de ese juego son parte de esa diversión entonces yo definitivamente estoy muy orgullosa estoy muy feliz y lo haría una y otra vez siempre Pues ahora sí es algo que pues lo piensas como papá cuando tienes a tu hijo y a mí que me gusta y a ella que también le gustaba mucho piensas ¿le irá a gustar a mi hijo? no le irá a gustar no va a querer ni ir pero pues llega el momento en que ves que le empieza a gustar y te pide que lo lleves y pues lo traemos ¿no? y lo ves que anda ahí bailando y en los primeros momentos dices pues ya ahí estaba bailando y danzando y todo pero ¿le irá a gustar? o nada más lo está haciendo por cumplirnos el gusto a nosotros y fue lo que te explicaba que pues ya le venía gustando y ve videos ve YouTube ve reportajes tuyos y le gusta lo veo que le motiva digo pero una cosa es que lo esté viendo otra cosa es que lo haga pero como te lo dije hacer hace un momento hoy dije Arturo está en el nivel en el siguiente nivel de que el carnaval le gusta y le gusta de lleno y lo disfruta y lo que dijo él te sale esa energía que lo que te decía yo que ya te doy unos pies de tanto darle ahí duro con la suela y el tacón y todo y ya no sientes que no puedes y se va a acabar ya el zapateado porque va a empezar el otro tipo de música el cambio y se termina la canción que está tocando el son y pides que te toquen otra aunque ya no puedas tu cuerpo siente que no pero como dice él te sale la energía eso y te da gusto o sea no quieres que se termine pero sabes que tiene que terminar y empezar el otro tipo de música porque así está entonces pues a mí sí me dio mucho gusto que a mi hijo le haya gustado y hasta donde yo lo pueda apoyar y que aparte tú danzas con él ¿no? o sea ¿quién tiene la oportunidad de hacer eso? de estar dentro de una tradición viva de Veracruz como es esto una danza donde se baila el son jarocho siendo un papá siendo papá con su hijo y dentro de esta tradición ¿no? o sea es este ¿quién tiene la oportunidad de hacerlo? yo lo veo también desde mi parte yo no tengo la oportunidad de hacer algo como esto ¿no? y este es este es muy bonito es muy a mí me da mucho orgullo la verdad yo presumo todo esto con las personas que están en el extranjero yo lo presumo mucho y la verdad nuevamente gracias no sé si les gustaría agregar algo más para terminar esta pequeña entrevista solamente agradecer también pues de tu parte por haberte también fijado en nosotros ¿no? porque así como Arturo entre Arturo había muchos otros niños y pues gracias por fijarte en mi hijo por tomarle también muchas fotos este porque salieron lindísimas por cierto y por fijarte en nosotros ¿no? te digo somos unos uno una familia del montón somos muchos éramos muchos cuando tú nos nos hablaste entonces pudiste haber agarrado cualquier otra otro niño otra familia y demás pero bueno en esta vez fuimos los elegidos y te lo agradecemos mucho te agradecemos también porque veo que valoras mucho nuestras tradiciones y hay gente que sí le gusta pero hay gente que le van y no finalmente es un un baile más y ya ¿no? pero sí también te agradecemos que estás y que nos hablas que cuándo que esto que adónde que hay que hacer ¿no? y aquí estamos y en lo que nosotros te podamos apoyar siempre pues aquí estamos ¿no? sí este igual agradecerte a ti por esto que haces no por nosotros como tal o sea lo haces para todo el mundo porque es algo que todo el mundo lo puede ver y no solamente del carnaval de aquí de Tío Diego o sea con todos tus reportajes que tú haces es algo muy bonito porque son tradiciones o costumbres que no todos conocemos y a veces no tenemos la oportunidad de ir pero por medio tuya conocemos algunas otras costumbres y tradiciones muy bonitas que ni siquiera te imaginabas que existían y pues ojalá y sigas haciendo esto ojalá y le sigas y no te des y en lo que te podamos apoyar aquí estamos muchas gracias gracias ¿algo más que quisieras decir campeón para terminar esto? tú la vas a terminar la entrevista ¿algo que quisieras decir? que me gusta mucho el carnaval a mí también a mí también me encanta quiero seguir viniendo para ser un poquito más de parte de esta tradición igual en todos los juegos y la verdad que me gusta mucho se ve se ve que te encanta ahorita te voy a hacer unas cuantas tomas y fotos nuevamente muchas gracias Orlando muchas gracias gracias campeón gracias y pues nos seguiremos viendo de aquí en adelante ya me les voy a pegar gracias muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.